En esta ocasión, tal vez te preguntes, soy Eduardo, ¿cómo le hiciste para tener un Mandalorian Hot Toys en la colección? Bueno, la respuesta es... ¡Oh, Katán me envió! Nah, mentira, esa nadie me la cree, pero, amigos, les cuento que esta hermosa pieza llegó en este empaque. Y, wow, de verdad estoy muy emocionado, al igual que el buen Alex, ya que esta figura la compramos entre los dos, hicimos un Disney y después lo vendimos, no sé, un relajo que después les contaré, pero qué épica pieza vamos a develar el día de hoy, amigos. Y no sé si vean mi emoción de verdad al... Lo siento, se me lengua la trabó. Pero listo, amigos, ya tenemos aquí al Mandalorian. Vamos a verlo finalmente por primera vez. Bueno, ustedes ya lo vieron, pero... ¡Oh, vean eso! Es increíble. No puedo creerlo. Finalmente, una Hot Toys, que a pesar de que estuvo algunos días en la colección, la tuvimos. Tuvimos esta hermosa pieza en la colección. Pasamos de chacharear a tener Hot Toys. Claro que le faltan la base, le falta Baby Yoda, le falta la navecita Baby Yoda, pero no importa, amigos, tenemos una Hot Toys. Y sobre todo, del personaje que ha salvado a Star Wars en los últimos años. Necesito uno de estos. Para los que no entiendan la importancia de una Hot Toys, bueno, les cuento que son figuras de alta gama. De verdad, busquen en Mercado Libre o en cualquier otra página, pero las Hot Toys son muy apreciadas. Precisamente porque tiene cuero, tiene tela, tiene una consistencia como si fuera un mini humano, no sé cómo explicárselos. Y el increíble detalle que manejan en el esculpido de cada pieza, amigos. Y estas figuras las compran muchas personas que les gusta la fotografía, ya que puedes poner poses increíbles, dinámicas, por decirlo así. Y con un realismo bastante genial. Simplemente vean en la parte de atrás. Uy, casi se me cae. A ver, a ver, híjole. Ya pudimos acomodarlo bien. Ahora, chequen la parte de atrás. Es una tela sumamente bonita, no sé cómo decirlo. Se siente cara. Es como una especie de gamusa. Y vean, en la parte de atrás hasta las nachas tienen Beskar. Pero aprecien eso, amigos, de verdad. Ni siquiera una Marvel Legends, una Black Series. No, 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 no se compara en absoluto. Porque tiene pantalones, amigos. Tiene ropa. Y las Marvel Legends, o ese tipo de figuras, que realmente, pues, son relativamente baratas. A mí ya no me alcanzan para esas, pero, bueno, a eso me refiero. Tienen plástico. Y aquí, amigos, todo lo que tiene que ser de tela es de tela. Ahora, vámonos a uno de los apartados más interesantes que podemos ver en esta figura. Que son los accesorios. Vean eso. Tiene un cambio de manos en las cuales podemos colocarle el blaster y algunos accesorios que mantiene. Por ejemplo, también un intercomunicador. O creo que es una bomba. ¿Sí es una bomba? Y una especie de piquito que no sé para qué sirva. Ay, ya vieron su cuchillito. Para ese día, amigos, de verdad. Una disculpa que no vaya a articular la figura. Ni ponerle uno de estos accesorios porque no quiero arriesgarme a romperla. Así de cara, pues, resulta ser esta figura. Y es que también, como les digo, ya la vendimos. Y la verdad, no quiero que le llegue sin una mano al cliente, ¿saben? No quiero arriesgarme a eso. Pero, amigos, puedo decir que finalmente tuvimos una Hot Toys y Masterpiece en la colección. Al mismo tiempo, ¿eh? Vaya. Pero bueno, ya cuando no me cueste comprar este tipo de figuras, pues ya les voy a decir. Vamos a articularla hasta que se rompa. ¿Se imaginan? Pero mientras, seguiremos soñando. Y les voy a enseñar el jetpack. Que vean el épico detalle que tiene. Amigos, neta, sí parece de metal. Claramente se siente la consistencia plástica. Pero, a lo lejos, amigos, en una fotografía, uff, de verdad que sí, te hace sentir la sensación del metal visualmente. Ahora nos vamos con el accesorio más importante del Mandalorian. Por el cual lo conocimos las primeras temporadas. Y sí, hablo de este hermoso rifle blaster que pudimos ver a lo largo de la serie. Qué bonito está. Visualmente sí te da la sensación de que es de metal y madera. Sí o no, banda. Vean eso. Hasta se ve como sucio o percudido por la pólvora o yo qué sé. Pólvora espacial. Wow, vean eso, amigos. Es muy, muy bonito. Y hasta este punto del video quiero saber si les está gustando. Y que, si les gustaría que trajera más Hot Toys. Wow, es que, wow, amigos, de verdad son brutales. Son hermosas estas figuras. Y yo sé que el mayor porcentaje de mis seguidores no va a ver este video. Porque todos están enfrascados en Transformers. Pero yo les recomiendo, amigos, que también vean más franquicias. Para que incluso tengan mejores temas de conversación. Así que yo les seguiré subiendo este contenido, aunque no sea de Transformers. Para todos los que son fanáticos de Transformers, de Digimon o demás franquicias. O de Star Wars. Y es que yo también soy fan, no solamente de Transformers, amigos. Y me he limitado mucho en subir el contenido. Vean esto, amigos. Si es cierto. Ya le pusimos el jetpack y tiene imanes. Vean eso. Se ve brutal, amigos. El hecho de que Hot Toys opte por poner imanes en vez de pines, de otro tipo de articulación. Vaya, es una joya. Se ve muy, muy elegante esta pieza, de verdad. Y vayan dejándome su manita arriba. Si les está gustando este video, suscríbanse también o síganme aquí en Facebook. Porque, de verdad, amigos, se vienen muy, muy buenos videos. Vamos a grabar más Hot Toys. Alex tiene a Paz Vizla. El que murió épicamente en Mandalorian 3. Wow, de verdad. Muy, muy contento estoy por tener esta pieza en la colección. Aunque sea por tres días. Pero, wow. Brutal, brutal pieza. ¿Qué opinan ustedes? Ahora sí, vámonos con los accesorios. Que, de igual manera, ninguno baja su calidad. Podemos ver que tiene una especie de muñequera. La cual le están saliendo dos cohetes, tal cual como lo vemos en la serie también. Dos manos, un cuchillito, un blaster. Y el comunicador se lo puse, o bomba, en el cinturón. De verdad, accesorios bastante hiperrealistas. Y vean este jetpack, amigos. De verdad, estoy muy impresionado por la pintura que tiene. ¿Qué tal? ¿Están impresionados al igual que yo? Espero que sí, amigos. Y, de verdad, si tienen la oportunidad de conseguirse a este mando completo con su base, con su caja, háganlo, amigos. Es una pieza bastante brutal. Que en Mercado Libre, no sé, ronda los 11 mil pesos. Muy exorbitante. Pero, yo sé que se la pueden llegar a conseguir mucho, mucho más barata. Claramente hay que buscarle. Y, pues, nada. Ahora sí. Déjame aquí en los comentarios si que comprarías esta figura o algún otro Mandalorian. Próximamente estaremos viendo a Paz Vizla. Les anuncio. Y es que estoy muy emocionado también, amigos. Miren. Si se dan cuenta, este mando es de la primera temporada. Cuando no había completado totalmente de Beskar su armadura. Ahora, recordemos que el Beskar lo fue consiguiendo poco a poco con el transcurso de la serie. Y es que, gracias a que salvó al buen... Miren esto. Esta es la bombita. Al pequeño Grogu fue que se armó de una gran cantidad de Beskar. Que después se lo forjó la Herrera. Pero, vean esto, amigos. En la parte de aquí tiene cuero. Donde debe ir. Muy, muy brutal. Todo eso es cuero, amigos. Y aquí podemos ver el épico rinoceronte que le forjaron. Bueno, que le forjó la Herrera. Gracias a que Grogu lo rescató. Vean eso. Desde ahí pudimos notar que Grogu, más bien este Dean, se encariñó con el pequeñín. Vean esto, amigos. Aquí les estaré tomando unas escenas más cercanas a la figura. Y con un poquito de mejor luz. Para que aprecien todos los detalles que tiene. Y son brutales, de verdad. Quien tenga la oportunidad de armarse una Hot Toys. Ármesela, de verdad. Muy, muy hermosas piezas. Yo todavía no llego a ese nivel. Esperemos algún día. Y pues nada, amigos. Yo soy Eduardo Revenosa. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, amigos. Mando un saludo a Diego Bernardo. Miembro del canal en YouTube. Y también los invito a formar parte de ser miembros aquí en YouTube. Y todos los miembros o futuros miembros estarán siendo saludados al final del video. Así que yo voy a volver a guardar todo en su lugar. Para enviárselo al nuevo dueño de este Mandalorian. Muy bien. Ahora sí. Adiós.